VMS Freestyle VMS Freestyle para mi hace unos años atrás es mi vida es todo lo que representa mi ser en este momento el BMX en estos momentos es en lo que yo quiero soñar en lo que yo quiero salir adelante y es donde yo tengo puesto todas mis expectativas y todas mis esperanzas en lo que se puede decir que es un sueño es en el BMX siempre quise una bicicleta y no la tenía entonces mis primitos sí y me acuerdo que montaba en una contrapedal que era más grande la de mi primo Néstor y colocábamos un tarro de pintura vacío con una tabla me acuerdo que yo saltaba por ese tarro yo sentía como si volara por encima de los cables de la luz por el cielo y en realidad era un vuelito así entonces la sensación que tuve esa primera vez desde niño desde muy niño nunca se me va a olvidar y creo que eso fue lo que despertó más adelante esta visión Santiago es una locura Santi desde pequeñito ha sido un niño que le ha gustado mucho los deportes las cosas extremas, la adrenalina él tenía un triciclo un triciclo estos metálicos que eran como marcamos y nosotros vivíamos en Carolina del Príncipe en el barrio donde vivimos tiene una bajadita y terminaba un policía y él se montaba en ese triciclo desde arriba y bajaba mejor dicho a mil y llegaba el policía y se saltaba ese policía y bregaba ya hacer como cosas con el triciclo incluso en una foto que hay por ahí que tiene la nariz toda raspada fue porque él dio la vuelta cayó y le cayó el triciclo encima que él ha quedado con elinding de Estonia y el mario donde venía que él esté hermosa y en ese triciclo encima que él ha quedado en su triciclo la esquina y el mario que daño que no y lo ha quedado en su triciclo y que parecido como se puede mejorar la carrera? Internacionalmente En Ecuador Tuve el primer lugar en el coca extremo Siendo campeón latinoamericano en el 2012 También he estado en el Red Bull Conkers Con mi compañero Chapul Hemos sido los únicos que hemos estado en el Conkers Y fuimos los únicos Porque ya no se volvió a hacer ese concurso También he estado en Revolcom Latin Cup Strict in Las Vegas Muchas competencias internacionales Me identifico con el águila Porque siempre veo lo que quiero Desde un lugar alto Y mi abuelito siempre fue igual Entonces creo que por eso es que me identifico Con el águila No hay nada imposible Todo es posible con fe Y no, pues que si no se puede Si puede intentarlo Hay que morir en el intento